Hace unas horas fue confirmado por medios oficiales que la cuarta temporada de Miraculous Ladybug no sería estrenada este año Y es que como recuerdan, supuestamente se iría a estrenar este otoño Por lo que, si inicialmente se tenía planeado el estreno en septiembre, octubre o noviembre Este sería pasado al año 2021 En una fecha que hasta ahora no conocemos Sin embargo, hay una noticia buena Y es que al parecer, sí tendríamos contenido nuevo de Miraculous Ladybug Aunque no de la cuarta temporada ¿Quieren saber cuál? Todo eso y más en este video Ok, recientemente esta noticia le rompió el corazón a los Miraculous Ya que inicialmente todo estaba programado para ver la cuarta temporada de Miraculous Ladybug este año Pero debido al COVID-19 y esta pandemia que pues inundó el mundo Fue postregado inevitablemente hasta el 2021 Y de hecho, según la nota que nos puso Miraculous México La administradora, ya lo saben, la tía Feri Sae No habría un mes específico para estrenarse Por lo que no tendríamos fecha confirmada para el estreno de la serie Lo cual es una lástima ¿Pero por qué no lo veremos realmente este año? Hay muchas razones, pero la principal es que todo el proceso se atrasó Y es que como sabrán, la cuarta y quinta temporada ya no están siendo animadas por Sam Están siendo animadas por DQ y Assemblash, los que animaron el capítulo Reflect Doll Y ellos al parecer no tendrían un sistema muy efectivo de trabajo desde casa Por lo que se suspendió cuando empezó toda esta pandemia Y es que de hecho ya nos habían revelado algunos animáticos y guiños de información De los nuevos avances que han habido en relación a la cuarta y quinta temporada Especiales y película De todo en general, no necesariamente de la cuarta temporada Y aparentemente todo iba bien Fue hasta la llegada de la pandemia donde todos los animadores tuvieron que dejar su trabajo Y el proceso se retrasó terriblemente Al punto en el que ni siquiera sabemos si llegaron a animar algo de la cuarta temporada Es decir, que muchos pensamos que inclusive se quedaron en la etapa de animáticos Si este fuera el caso Y asumiendo que el retraso de este fue de cuatro meses Aunque según la imagen que compartió Jeremy Sack Retomaron parcialmente el trabajo antes Y que en el peor de los casos La serie hubiera tenido como fecha de estreno noviembre Significaría que la serie se iría a postergar a por lo menos marzo del próximo año Pero siendo diciembre una fecha festiva Podría ser pospuesto inclusive hasta abril En mi cumpleaños Aunque solo una teoría Pero hablemos de las cosas que ya están en producción Y estas se dividen en tres La película No olvidemos que la película de Miraculous Ladybug sigue en producción De hecho es una de las que más cosas nos han mostrado En especial Jeremy Sack En el que nos han mostrado artes conceptuales hermosos Y varios avances Esta al tener un mayor presupuesto Puede haber tenido menos retraso en cuanto a la producción Ya que pudo haberse armado un sistema de trabajo en casa Y aunque no se avanza igual Que en una oficina definitivamente Hace mover las cosas para que no se retrase tanto Y es que según lo que tengo entendido Un estudio de Canadá Está editando la película de Miraculous Ladybug Y es que de hecho es por eso que se ve tan diferente A lo que nosotros conocemos Sabemos que no tuvieron muchas complicaciones Con la temática o el guionado Ya que es solamente un resumen de lo que ya hemos visto Orientado a una trama algo diferente Pero no salida de la trama o la línea que ya conocemos Las imágenes que nos muestran hasta ahora Enfocan un... Enfocan una especie de ambiente Lady Noir Y debido a que ya hemos escuchado Que han grabado las canciones hace meses Sabemos que el avance de esta película Está muy próxima Por lo que dudamos mucho De que vaya a afectar realmente La fecha de estreno Y es que incluso Esta imagen donde vemos a Israel tocando el piano Según lo que las teorías dicen Es una canción que de hecho ya nos habían mostrado hace un tiempo Que se estaba grabando en los estudios de Zack Donde escuchábamos un piano de fondo Y me refiero a esta canción Por lo que no creemos que haya demorado mucho Este proyecto Pero debido a que en su fecha original Ya estaba programado para el 2021 No creemos que se demore más de un mes o dos En lo que es el retraso Lo cual no es mucho A comparación del estimado de cuatro meses Que en teoría nosotros hemos calculado Que demoraría estrenarse La cuarta temporada En relación a su fecha de estreno original Los especiales Los especiales Esto es a diferencia de los otros dos Están siendo trabajados por Sam Al menos uno de ellos sí Sam fue la empresa animadora Creadora de las primeras temporadas de Miraculous Ladybug Donde había una mejor calidad Y acabada en el diseño de los personajes Y en toda la ambientación en general Y siendo que Sam es una empresa de Corea del Sur Una de las primeras que fue afectada por el COVID-19 Y siendo también una de las primeras ya prácticamente en recuperarse Y con todos los avances tecnológicos que tiene Corea en cuanto a la animación Desde casa Creemos que estos especiales Pueden salir incluso antes de lo esperado Debido a que la producción casi no se detuvo Siento que ellos trabajan muy rápido y de forma eficiente Y que incluso en medio de la pandemia Pudieron sacar el especial del COVID Que se estrenó hace unas semanas Y que definitivamente se trabajó En el tiempo que hubo esta enfermedad Por lo que podría ser que se estrene incluso antes Una nueva esperanza Retomando el último punto Uno de los mensajes que dio Feri Fue que a pesar de que no habrían capítulos nuevos este año Si habrá contenido nuevo Sin embargo no sabe cuál Pues la película ya tiene fecha programada Y esto no se va a mover Es el 2021 Así que definitivamente no se refiere a la película Sin embargo ¿Puede ser que a lo mejor se refiera a los especiales? Sabemos que Feri no sabe exactamente a qué se refiere Así que tenemos que decir que esto es netamente una teoría ¿Pero qué pasaría si los animáticos que ha compartido hasta ahora Thomas Astru Son netamente de los especiales? Y es que de hecho En cuanto al primer animático que se nos compartió Esto es fácil de comprobar Ya que el personaje que aparece en este se llama Virgi Y este aparece en los cómics de Trash Kraken Como compañero de Nine Toll Una clara parodia de Batman y Robin Lo importante de esto Es que este cómic Se desarrolla en Nueva York Lo que cuadraría con el especial que están haciendo en Nueva York Sería el reencuentro de estos dos héroes Por lo que sería la primera pista De que tal vez los especiales O al menos parte de los especiales O por último uno de los especiales Podrá ser mostrado este año Otra pista viene en el segundo animático que se nos mostró Con este personaje nuevo peleando con Ladybug Sabemos que es un personaje nuevo Porque Thomas Astru ya desmintió de que se tratara de un personaje antiguo Y la pregunta es ¿Qué pasa si este animático le pertenece a otro especial? Que está proyectando Sam Y es que me he dado cuenta De que los avances de la película de Ladybug Lo transmite Jeremy Sack Pero podría ser que los avances de los especiales Lo transmita netamente Thomas Astru Debido a la cercanía que tiene con esta empresa Llamada Sam Que fue la que creó las primeras temporadas De Miraculous Ladybug Estos especiales al durar solamente 40 minutos Tienen mucha posibilidad de terminarse Mucho más rápido Que pues toda una temporada de la serie Podría ser que ya estén en una etapa avanzada de producción Y debido al hecho de que estos capítulos son atemporales Significa que no tienen ningún espacio en la cronología oficial de Ladybug Cosa que teorizamos antes Como el especial de navidad Que realmente no necesitas ver capítulos anteriores Para poder saber de qué es lo que están hablando en estos especiales Sean estrenados antes de la cuarta temporada Ya que no hay necesidad de que se estrenen después de este ¿Será posible que tengamos los especiales a finales de este año Como compensación por no tener el estreno de la cuarta temporada? Realmente sería un tema muy interesante Porque sería genial poder tener este material para poder divertirnos Antes de esperar pues casi otro año para tener la cuarta temporada Ok no, un año es muy exagerado Pero definitivamente esperar hasta marzo o abril del próximo año Por Miraculous Ladybug Siendo que ya hemos esperado mucho mucho tiempo Realmente sería una pena Por lo que sería muy grandioso De que se estrene por lo menos uno de los especiales Que se quieren mostrar Sería inclusive más genial Si estos dos animáticos que nos han mostrado Pertenecen tal vez al mismo especial Al especial de Nueva York El primer especial que parece que ya está en producción Aunque no me sorprendería De que estén haciendo varios especiales al mismo tiempo Como les digo Samx tiene mucha experiencia trabajando en animación Y dudo mucho de que se vayan a retrasar Ya que Corea del Sur en ese aspecto Está muy desarrollado en cuanto a tecnología Y métodos de trabajo eficientes y rápidos Pero hasta aquí dejo el video del día de hoy Y me gustaría saber su opinión ¿Les gustaría que saliera por lo menos uno especial este año? Y también ¿Qué sienten ustedes sobre esta noticia? De que no se va a estrenar la cuarta temporada De Miraculous Ladybug este año Sino que tendremos que esperar hasta el siguiente A una fecha desconocida ¿Creen que vale la pena la espera o no? Quiero saber su opinión en los comentarios Y quiero agradecerles a todos Por quedarse hasta el final de este video Antes de terminar Quiero agradecerle a todas las personas Que me enviaron su dibujo Mío De fandom En mi cuenta de Instagram Fueron dibujos muy bonitos Muy hermosos Y realmente me emocionó mucho al verlos Y pues me gustó mucho ponerlos Como historias en Instagram Y si tienen algún dibujo nuevo Que quieran enviarme Envíenmelo Que voy a estar mucho más activo En las redes sociales Muchas gracias chicos Por acompañarme hasta el final de este video Y nos vemos en el siguiente Bye Miraculous Cuídense mucho